Lo que van a escuchar ahora es el 20% del gran 100% Para que digan, va a quedar mejor incluso Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Como mi poema eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Todo mi horizonte eres tú, eres tú Así, así eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú Eres tú Como el fuego de mi hogar Eres tú Como el fuego de mi hoguera Como el fuego de mi hogar Como el fuego de mi hogar Como el fuego de mi hogar